y bienvenidos una vez más a este canal yo soy Orte en España y pues esta semana les traigo un haul de ropa de segunda mano y pues comenzamos y todavía hace calor y yo con este jersey pero jersey pero no o jersey o como se diga este pero quería estrenarlo verdad está ligerito pero está calientito vamos a comenzar con esto para no hacer tan largo este vídeo y más adelante les voy a explicar cómo es los filtros que yo uso para encontrar estas perendas y platicarles un poquito de la aplicación vale la aplicación es esta Vinten que ya algunas personas lo conocen que primero empezó entre España y Francia pero ahora se ha expandido a otros países como Portugal, Italia, Francia, Holanda y hasta Bélgica vale este y bueno les enseño ya después seguimos con el chismecito primero que nada pues esto bueno se los enseño ya después primero les voy a enseñar esto que tengo por aquí para no entretenerlas y este y a ver si les puedo dejar la captura de pantalla por si no me creen si creen que estoy chismeando o algo así pues este para que vean que si es verdad esta chaqueta esta me costó a ver si la pueden ver entera por aquí a ver me la voy a poner para que la vean se ve como nueva no este no la he usado porque obviamente pues no ha llegado el frío es de Pull&Bear y esta me costó creo que 5 o 6 euros ahí van a ver la captura y como los fines de semana en España he visto que un fin de semana si un fin de semana no un fin de semana si un fin de semana no los envíos son gratis pues básicamente este pues eso me costaría 5 o 6 euros lo bueno de esta aplicación es que tú vendes lo que tú vendas tus cositas algunas personas hasta maquillaje electrodomésticos juguetes cualquier cosa ponen en la aplicación zapatos y eso y como yo vendo de ese mismo dinero que voy ganando que voy recolectando juntando ahí en la aplicación eso mismo lo puedo usar para comprar y pues es como un intercambio de ropa vale no sientes como que gastas por así decirlo aunque las mujeres ya ves como nos gusta gastar esta este ahorita se las enseño puesta ah si esta pues la chica este no venía en las fotos de las fotos pues tú tienes que poner cualquier detallito verdad para que luego no te pongan pegas pero ella no había puesto que estaba descocida de aquí y ya cuando yo le di comprar me avisó me envió las fotos pero fue muy amable y me dijo si aún si la coso y aún la quieres te gusta como queda yo te la mando si no pues puedes cancelar la venta y yo dije bueno vale también por esa cantidad de dinero pues además es por dentro no es por afuera por el pelito es por el forrito de adentro que está descocida ahí me la cosió y se ve mal hecho cierto ahí me lo cosió dije bueno pues ya está a mí me gusta me gusta este pelito y me gusta este color que se anda usando y pues la verdad que está bien parece como nueva otra chaqueta que yo juré que de ese tipo de chaqueta yo nunca iba a comprar porque yo a mí se me hacían como para de señora mayor o algo así pero viendo lo como visto lo visto es este tipo de chaqueta esta me costó creo que cuatro euros éste sí pagué el mío porque no sabía que los fines de semana había envíos gratis aquí se las pongo de este tipo está gordita está buena para el invierno esta no no tiene marca así clock house pero no no sé no la conozco éste tiene el pelito aquí y la descripción venía que estaba un poco desgastada de las mangas y después y un poco se ve usada pero el resto está bien miren el resto está bien y pues nada ahorita se nos enseña a ver cómo queda puesta yo soy xs x xs y pues a veces me da un poco pues es que no me quedan las cosas pero ahora pensándolo bien si no te queda pues lo revendes y ya está algo más que les quería enseñar que este prácticamente está nuevo este me dijo la chica que este me costó tres euros y aproveché el fin de semana una vez de nuevo para acá y de estos que se andan usando pantalones white leg con la pierna así súper ancha este y yo lo veo como nuevo este me dijo la chica que no había comprado y que no le había quedado que lo había comprado en un viaje y que no le había quedado la talla y pues ya no lo podía devolver así que por eso lo vendía y pues está bien yo no le veo ningún defecto ni nada y otra cosita también que yo no soy mucho ya de estas botas antes y me gustaban un montón pero ahora he cambiado a este tipo estilo de tacón pero son estas botas miren son de chica 10 hace mucho yo las tenía por ahí a ver si les encuentro una foto donde este las usaba no sé si era este color o un color siento que sí y entonces yo la busqué por muchos años por muchos años y este año dije esta vez si me las voy a poner si las voy a comprar y las vi creo que 50 55 euros no sé las nuevas nuevas de la tienda una porque no me acordaba de la marca y ya estuve buscando este en las fotos estuve buscando cajas guardadas que tengo de zapatos y de ahí caí en cuenta que eran de chica 10 y busqué y las encontré y que me da curiosidad de buscar en 20 de a ver si las tenía y si tenían son iguales no son las mismas pero son igualitas a las que yo tenía hace muchos años y me dijo la chica igual que se los regalaron en un cumpleaños que no le quedaron que eran talla 36 y dije las compro me costaron 10 euros por aquí les dejo la captura 10 euros y me las mandó bien en su caja con el papelito blanco esté envueltas están nuevas ahora yo ya las he usado como pueden ver pero estaban completas 99 yo le cheque la suela y si se veía nuevo y pues aquí están mis cowboy botas que casi yo ya no uso de estas pero bueno a veces para saclar un poquito de la zona de confort y que más y tengo algo más así este no lo compré en 20 de este lo compré en un mercadillo por 13 euros bien hoy este es del verska lo acabo lo acabo de lavar por eso se ve así medio arrugado este es igual otro que se andan usando así de de white leg solo que éste me lo puse aquí a ver si los enseño me lo puse y como no vi que eran rotos le metí la pata le metí el pie y les estiró y se rompió pero bueno están bien para así informal es verdad y bueno también les quería enseñar bueno y también les voy a enseñar mi outfit que es de segunda mano el jersey o jersey o como le quieran decir ustedes que por cierto está muy calentito que tengo un montón de calor y me costó cuatro euros este del mercadillo que hay una sección ahora en el mercadillo donde todo es de shein y este pues ahí tienen muchas cosas en oferta e incluso te lo venden con la bolsita y el pantalón que es de vintage es de zara talla 32 porque yo varío las tallas ya sé que en unos son 32 y en otros 34 así que este bueno pues es este igual es white leg a ver si lo pueden ver por ahí de los que se andan usando y pues nada también me costó cuatro euros como se los dejo aquí en la captura y bueno bueno y ahora si hablamos un poquito de la aplicación yo les dejo mi link del perfil de lo que yo vendo por ahí ahorita casi no tengo cositas porque lo que subí de esta temporada ya se vendió todo y fue de ahí que yo estuve comprando esta estas prendas que tengo por aquí los zapatos y más este y pues nada unos tips para comprar ahí es usar los flip la usar los filtros este puedes poner en los en el estado de la prenda en que esté semi nuevo nuevos con etiquetas chicos buscas cosas de marca también solo que este yo lo que veo no no me haga mucho caso que hay mucha protección al comprador pero no al vendedor porque por ahí he estado viendo un cierto tipo de estafas como el que alguien le manda una prenda a la persona que lo compró y ésta recibe el paquete pero al al recibirlo dice que no llegó la prenda que el paquete venía vacío entonces ya no hay nadie en que solucione eso o sea tú si mandas la prenda pero la persona que lo recibió dice que no lo recibió y pues te quedas sin dinero y sin prenda y quien soluciona eso pues nadie si hay mucha protección al 22 vea al comprador perdón pero pues para el vendedor ahí también como que le falta un poco de actualizar también sabemos que 20 pues es una aplicación que va cambiando que cada vez hay este más este cositas se va actualizando como los envíos gratis como irse expandiendo a más países de europa y también si ven lo que yo estoy comprando son cosas que están en en tendencia como los pantalones white black la la chaqueta de pelo de ese color este no son cosas no son básicos porque los básicos pues vas a una tienda este siempre van a estar ahí y estas cositas que te cuestan 2 3 4 5 euros pues gastas algo que está en tendencia para el siguiente año capaz ya no está en tendencia y no sientes que existe un gasto súper grande porque ahora los pantalones white lecto vas a zara a ver castra de varios a todas esas tiendas inditex y están entre 25 35 hasta 39 euros y así que pues yo he comprado tres en 20 así nada más por cuánto será unos 34 unos 10 euros por tres pantalones que pues que están en buen estado simplemente alguien más no le quedan ya no le gustan o que se yo y pues los vende mucho otra la la quería que quedara un vídeo cortito nada más enseñándole las prendas me tengo que ir y pues gracias por estar aquí no se olviden que tenemos un millón de redes sociales donde nos pueden ir a seguir se nos extrañan en la semana y pues nada bye bye